Saludo cordial amigos esta noticia es reciente y muy importante es para destacarla. Y la información tiene que ver con las declaraciones del líder UTI de Yemen. Yemen, que ha amenazado en las últimas horas que van a atacar barcos israelíes específicamente en el Mar Rojo. Lo que quiere decir que la situación tiende a escalar. No solo ahora es de ataques aéreos sino que desde Yemen están advirtiendo. Que comenzarán a remeter contra embarcaciones de procedencia de Israel en medio del conflicto que libra. Israel contra el grupo terrorista Hamas. Según el líder UTI en su comparecencia ha prometido que sus fuerzas buscarán los barcos de Israel. Lo dijo el funcionario de las fuerzas yemeníes Marijal UTI. Especialmente los ubicaran en el estrecho de Al-Bandahu. En un estrecho que separa a Yemen y Yibu que conecta al Mar Rojo con el Golfo de Aden y el Océano Índico. El líder yemení dice que las fuerzas que responden a sus ordenes están con los ojos abiertos para monitorizar. Constantemente cualquier barco que tenga procedencia israelí. Los UTI son parte de una alianza regional alineadas con Irán que también incluyen al grupo terrorista Hamas y también a Hezbollah de Íbano. Las fuerzas UTI esculpan a Israel de la inestabilidad de la región. En paralelo se conoce esta información. Un grupo de buques liderado por el portaaviones estadounidense USS Dwight Deisenover llegó este lunes al Golfo de Oman, informa el Instituto Naval de EU, USNI, por sus siglas en inglés. De acuerdo con el USNI, este paso es una parte de la concentración naval de Washington en Europa y Oriente Medio en el contexto del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas. En particular, se trata de evitar que las hostilidades vayan más allá de la Franja de Gaza, provocando ataques contra los militares estadounidenses en otros países de la región. A principios de noviembre, el grupo de ataque de USS Dwight Deisenover llegó a Oriente Medio como parte del aumento de la postura regional. Al buque lo acompañan, entre otros, el crucero de misiles guiados USS Philippensea y los destructores USS Mason y USS Grably, que ingresaron al Mar Rojo a través del canal de Suez este 4 de noviembre. Anteriormente, estos buques, junto con el grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, realizaron simulacros de tres días de duración en la parte oriental del mar Mediterráneo, para disuadir la agresión y promover la estabilidad en toda la región. La organización jurídica sin ánimo de lucro estadounidense Centro de Derechos Constitucionales presentó en nombre de varias organizaciones y personas palestinas una demanda este lunes contra el presidente de EU, Joe Biden, y los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de defensa, Joe Daustin, por no impedir el genio en la Franja de Gaza y, aún más, participar en él. Los demandantes piden al tribunal que prohíba a los altos funcionarios prestar apoyo financiero y diplomático a Israel, así como suministrarle armas, ya que tales acciones contribuyen al ejercicio de los civiles palestinos, lo que viola el derecho internacional. Además, la denuncia recalca que pese a que Washington tiene influencia sobre Tel Aviv, no ha cumplido con su deber legal de prevenir ese ejercicio. William A. Chavas, experto en derecho internacional y humanitario, completó la denuncia con una exposición de motivos en la que apunta que en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Ejercicio, firmada por EU en 1988, Acciones como el asedio completo de Gaza por parte de Israel, que priva al enclave palestino de agua, alimentos y electricidad, y los intensos guardeos, incluso contra viviendas y hospitales, figuran como indicios de ejidio. Según el experto, esto reafirma el incumplimiento de la obligación legal de EU, de prevenir tales incómenes. Israel llevó a cabo siete atques en la pista del Aeropuerto Internacional de Damasco. Imágenes de satélite recientemente publicadas del Aeropuerto de Damasco muestran grandes daños en su pista. Resultado de una serie de ataques aéreos llevados a cabo por aviones israelíes. Las fotografías muestran claramente siete grandes cráteres espaciados uniformemente a lo largo de toda la franja. Estos daños limitan significativamente la capacidad del aeropuerto para ser utilizado para el despegue y aterrizaje de aviones, dejándolo efectivamente inoperable hasta que se puedan llevar a cabo reparaciones a gran escala. Por lo tanto, el aeropuerto de Damasco, que se convirtió en el objetivo de los atques israelíes, actualmente no es apto para su funcionamiento normal. Los expertos destacan que, aunque los ataques al aeropuerto sirio comenzaron hace relativamente poco tiempo, ya han tenido graves consecuencias. Llevar a cabo los trabajos de reparación requerirá mucho esfuerzo y tiempo, lo que refleja el objetivo estratégico de los ataques aéreos israelíes de neutralizar un centro de transporte. Clave en Siria, las fuerzas de defensa de Israel han dicho que sus aviones de combate han atacado varios sitios pertenecientes al grupo terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano. En respuesta a los ataques que han tenido lugar en la frontera en las últimas horas, las fuerzas de defensa israelíes han dicho que uno de sus tanques también han bombardeado un escuadrón de misiles antitanque, que preparaba un ataque en el área de Gifta. Hoy las Fri dicen que se han disparado misiles antitanques y morteros contra posiciones militares cerca de Margaliot, Aramzi y Gifta así como contra las comunidades de Somera y Matad. Hezbollah se ha atribuido la responsabilidad de alguno de estos ataques. Seguimos hablando de Israel. Las Fri dicen que los soldados israelíes están tomando el control de las instituciones gubernamentales de Hamas. En la franja de Gaza, en los últimos días, se habrían apoderado de las instituciones gubernamentales que utilizan confines militares en los barrios de Irín y Rimal en la ciudad de Gaza. Según un portavoz de las Fri los soldados se han apoderado de la Casa Legislativa de Hamas, el campus gubernamental, el cuartel general de la Policía de Hamas y una facultad de Ingeniería que servía como instituto para la fabricación y desarrollo de armas en el interior. De hecho han encontrado armas y materiales de entrenamiento y estudio de Hamas. Además los soldados han allanado la Casa del Gobernador, que se usa como instalación terrestre y alberga oficinas militares y de inteligencia de Hamas oficina de policía. El cuartel general del grupo y otros puestos avanzado incluso algunos de los utilizados para entrenar en el ataque del pasado 7 de octubre. El propio Netanyahu instaba hace apenas unas horas a tomar medidas enérgicas contra Hezbollah y enfatizaba derrotar a Hamas en el sur como un primer paso crucial. Dice que el primer paso para disuadir a Hezbollah es derrotar a Hamas en el sur, que es necesario, pero que no sabe si será suficiente sobre un alto el fuego humanitario. Ha dicho que el general es para la liberación de rehenes, que es algo temporal que alto el fuego humanitario es algo diferente. Además también el ministro de Asuntos Exteriores Eli Cohen en la misma línea dice a sus enemigos del sur y del norte, que su día ha llegado y además apunta que están trabajando en la línea fronteriza y en lo profundo del territorio, para eliminar cualquier amenaza. Las fuerzas de defensa FDI dicen que las sirenas de cohetes que han sonado en la ciudad de Liat en el extremo sur de Israel, hace apenas unos minutos, se deben a que un misil de defensa aéreo ha sido disparado contra un objetivo aéreo. Eso si las FFDI dicen que no hubo ninguna infiltración real en el espacio aéreo israelí y todavía no está. Claro cuál era el objetivo y tampoco si fue interceptado. Los países árabes islámicos incluido Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Tomán Egipto y Jordania, han condenado conjuntamente los ataques aéreos israelíes contra la sede del Comité de Qatar, para la reconstrucción de Gaza. De hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha denunciado el bombardeo israelí como una presión flagrante y una extensión de su política dirigida a civiles hospitales y refugios. Además el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, ha expresado su solidaridad con Doha y instado la comunidad internacional a intervenir directamente, inmediatamente para detener las violaciones cometidas por las autoridades israelíes. El mundo árabe enfurecido con Israel, después de nuevos bombardeos en este caso a la sede de Qatar en Gaza. Seguimos con más noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizará una visita de alto riesgo a Israel el miércoles. Mientras el país se prepara para intensificar su ofensiva contra Hamas que ha desencadenado una crisis humanitaria en Gaza y ha aumentado los temores de un conflicto más amplio con Irán, la visita de Biden marcará una muestra significativa del apoyo de Estados Unidos a su principal aliado en Medio Oriente. De hecho, después de los ataques del pasado 7 de octubre como ya saben, Israel ha respondido endureciendo su bloqueo contra Gaza, incluso restringiendo la entrada de combustible y bombardeando la zona con ataques aéreos que ha hecho eliminado a miles de palestinos y desplazando a cientos de miles los movimientos por parte de la administración de Biden específicamente a través del Departamento de Estado que estaría considerando emitir una exención a Irán que permitiría el acceso a otros 10,000 millones de dólares en efectivo previamente, congelado esta vez retenido en Irak. Esto se produce una una semana después de que los gobiernos de Estados Unidos y Qatar acordaron impedir que Irán accediera a cualquiera de los 6,000 millones de dólares a los que tuvo acceso como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros después de los ataques del 7 de octubre. Desde que se llegó a ese acuerdo los representantes de Irán, han seguido lanzando ataques contra Israel y contra las tropas estadounidenses en Medio Oriente, hiriendo a decenas de miembros del servicio estadounidense. También hay reacciones por parte de China, de Irán y de una multitud de naciones árabes que condenan la declaración de un ministro de Israel y apuntando a que una bomba nuclear en la franja de Gaza era una opción en la guerra entre Israel y Hamas. Han calificado estas declaraciones de una amenaza para el mundo en concreto. El embajador adjunto de China ante la ONU Genuan ha dicho que Beijing está conmocionado calificando las declaraciones de extremadamente irresponsables e inquietantes y afirmando que deberían ser condenadas universalmente insta a los funcionarios israelíes a retractarse de esta declaración y a convertirse en parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Considerado la piedra angular del desarme nuclear como estado sin armas nucleares lo antes posible.